Saludos y bienvenidos a MyBirdlyFamousLife. Mi nombre es Cintia Martínez y hoy es el comienzo de un momento bien importante. ¡Mi primer podcast! ¡Yay! Róbame la idea. Y tengo hoy el honor de compartir esta emoción en la cervecería Fog en Caguas. Así que toditos, toditos tienen que saber qué y apoyar lo local, que es bien importante nosotros ser parte de la historia de Puerto Rico con excelentes personas y emprendedores que están sirviendo a nuestra comunidad. Ellos están abiertos jueves, viernes y sábado. Y sin más preámbulo, tengo a la mera mera, una gran amiga. Yo no podía comenzar este podcast sin alguien que me ha apoyado. Te mataba, te mataba si no era yo. Ha apoyado desde el principio a principio, desde que yo dije, mira, yo quiero hacer esto masivamente. Ella dijo, ok, yo estoy presente a quién, cómo ayudamos, cómo soy tu cúmplice. Eso es así. Aquí, Shanti Vargas. Felicidades, de verdad, que mucho me hablaste de este momento y al fin se te dio. Así que siempre orgullosa de ti y felicidades. Y aquí estamos, siempre apoyándote. Aquí estamos. Vamos a ver qué tal. Ya me dijiste que me ibas a hacer unas preguntitas ahí, yo ahí nervioso. ¿Cuáles serán las preguntas? Pues te explico la dinámica de Róbame la Idea. Róbame la Idea es que cada vez, ¿te acuerdas que cada vez que tú tienes como que un crossroad, un cuchillo en tu momento de emprendimiento o tienes alguna duda, tú me llamas y me dices, Cintia, ¿qué tú crees que podemos hacer en esta situación? Y yo pues empiezo a zumbar un montón de ideas. Y hay muchas de las ideas que se utilizan, otras no, pero ese es mi caso con casi todas mis amistades, compañeros emprendedores y personas que me escriben en el blog. Y yo, ¿qué tal si de ahora en adelante tenemos un espacio que todo el mundo me pueda robar las ideas? Y es aquí. Y pues traer recursos y expertos en el área que puedan aportar conocimiento. Y como tú no emprendes por decir la palabra, porque yo quiero que sepan, y ella va a contar un poquito de su historia, esta mujer está en las trincheras literal. Yo no sé cómo, ustedes siempre me dicen, ustedes siempre me dicen, ah, yo no sé cómo tú puedes. Ok, no, 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 no. Es aquí, por eso somos tan amigas, yo creo. Porque a las nueve de la noche yo puedo estar explotada, pasé un mal día, te llamo, mira, esto ha estado, perro. Ok, Cintia, es cierto, mi día ha estado igual, yo te puedo llamar en una hora, tengo el celular explotado con vendedora y así mismo me llamo en una hora, tenemos una catarsis emocional entre las dos, pero somos efectivas y la amistad siempre ha funcionado porque ambas nos apoyamos, no importa cuán ocupadas estemos. Eso es así, siempre, siempre hay espacio, siempre hay espacio para las amistades y siempre hay espacio también como que para uno hacer este tipo de cosas como desahogarse, hablar, compartir ideas, así que vamos a ver cuántas ideas te roban. Yeah, pues mira, la primera pregunta y por eso quería empezar efectivamente con el podcast es el apoyo entre mujeres y los medios, ¿por qué efectivamente, por qué a veces sentimos que es difícil que te apoyen? Y explico, es que a veces yo voy por Instagram, y veo los comentarios, porque hay dos lugares que yo no veo los comentarios, en el periódico, porque eso es tierra de nadie, y en los grupos de WhatsApp de hombres, nunca voy a entrar en grupo de WhatsApp de hombres, eso es tierra de nadie. Eso es peligroso. Nunca. Puede ser hasta confundida. Y traumatizada. Entonces, pero cada vez que yo veo un comentario de amistades que yo tengo en la farándula, son, te digo que es la Segunda Guerra Mundial y casi todos son mujeres, y a veces me pregunto cómo. Es triste eso. Yes. Y cómo nosotros podemos aportar efectivamente, porque obviamente yo no soy tu única amiga, yo sé que tú tienes la dinámica igual con otras amigas tuyas, tanto en los medios como personas que no están en los medios. ¿Cómo podemos lograr ese apoyo? ¿Qué ideas tú puedes dar para nosotros apoyar efectivamente siempre a familiares y amigos? Mira, hay personas que piensan que es imposible que te apoyen, porque quizás tu idea no es la mejor. Todo comienza con la palabra seguridad, yo creo. Tienes que estar bien segura de quién tú eres, decidida en lo que quieres lograr, que tus metas estén bien claras, y a lo mejor tu idea en este momento quizás no sea la más, verdad, atractiva. A lo mejor las personas piensen que ahí, bueno, seguís idea, y a lo mejor está tú misma tu seguridad, y no sé si si idea este negocio, esto que pueda ocurrir con mi vida profesional. No sé, estoy confundida, pero si tú no estás segura de ti misma, si tú no estás decidida a que eso es lo que tú quieres y hacia allá es que tú te quieres dirigir, pues te va a ser bien difícil que te apoyen, porque si tú no te lo crees, nadie te lo va a creer. Si tú no sabes vender tu idea y que luzca como la mega cosa, pues entonces la gente va a dudar de ti, no te va a apoyar, así que el apoyo comienza en ti. Es como que tú quieres que te apoyen, pues tú tienes que creértelo. Entonces, luego de que te lo creas, que estés decidida, que estés clara en lo que quieres, tienes que comenzar a abrir la boca. Suena así como que ¡trah! Pero pues, también yo soy así ¡trah! Abrir la boca. Si yo hablo, sí, a mí no me gusta estar hablando así con mucho palabreo. Tienes que abrir la boca, porque a veces nos quejamos que no recibimos apoyo, que la gente no cree en nosotros, pero ¿con quién has hablado? ¿A quién has llamado? ¿Cuántos e-mails enviaste? ¿Cuántas propuestas tienes? ¿No? Entonces, no te quejes, no te quejes de lo que permites. ¡Ah! ¡Esa es una frase que Cintia dice mucho! Y tienes razón, tienes razón. A veces nos quejamos que no nos apoyan, pero ok, te levantaste hoy, ¿qué hiciste para que tu negocio creciera? Ahí está. Me gusta mucho lo que dijiste, seguridad y abrir la boca, porque a veces nosotros en círculos de mujeres pensamos que todo el tiempo es envidia lo que tienen conmigo, especialmente en los medios, que se ve mucho. Pero si tú no tienes la seguridad, siempre lo vas a sacar. Autoestima y problemas de autoestima siempre traen competencia y la competencia a veces es sana, a veces es tóxica. ¿Qué tú puedes dar cuando, obviamente tú estás en una industria bien competitiva, accesorios, prendas, ventas. ¿Qué tú puedes darle un consejo o una idea? Personas que quieren estar en venta o también ella está buscando vendedoras y te gustan las ventas. Esto es una alternativa para ti, más adelante vamos a hablar. Pero ¿qué ideas tú das cuando estamos en el círculo de mujeres que a veces pueden ser bien tóxicos porque no todo el mundo tiene la seguridad que mencionas? Y cuando tú decides abrir la boca, ¿cómo tú te proteges? Es que, bueno, antes de entrar en ese tema y contestarte la pregunta, es que si no te atreves es como que no vas a llegar lejos de lo que pasa. Yo sé que a lo mejor no todo el mundo tiene la seguridad y el liderazgo que quizás tenemos nosotras, pero es que tienes que entonces ir trabajando con ese asunto, ir tomando talleres y, no sé, hacer en tu academia que tú orientas a tanta gente que comienzan tímidas y de momento son los más emprendedores. No sé, buscar la manera de cómo desarrollar ese liderazgo y esa seguridad porque es que lo es todo. Ok, esto es una cantaleta personal. Para crecer tienes que capacitarte, punto. Sí. Y no te quejes de tus circunstancias, tú eres el producto de todas tus decisiones. Hay mucha gente que dice, soy tímida y no matas. Ok, pero tomar entonces talleres, te hace falta entonces para desarrollarte, dejar la timidez. Un ejemplo, y esto a mí nunca se me va a olvidar. Hay gente que quiere que la burbu, un ejemplo, le modele sus accesorios o su ropa. Entonces, no se atreven porque, ay, la burbu, la burbu. Y la burbu es tan accesible y tan humilde y tan buena persona que tan pronto yo abrí la boca, que es lo que comenzamos a decir. Cuando yo abrí la boca, ella rápido, claro que sí, mi amor, trae más accesorios, todos los modelos, yo te ayudo con la promoción. Pero tuve que atreverme, tuve que abrir la boca. Y quién se le acerca la burbu con una propuesta como esa, sabiendo que también ella tiene boutique y sabiendo que ella es la mujer más seguida en Puerto Rico, que está en el top three de los más seguidos en Puerto Rico. Ella es la mujer más seguida en Puerto Rico. No es fácil llegarle. Y eso que soy colega de ella y como quiera, me entró un poquito de, ay, Dios mío, qué pensará. Dirá que sí. Ella está aquí. Yo estoy acá a nivel de fama, a nivel, ¿verdad?, de trabajo en la televisión. Entonces, ¿cómo le hago? La veo casi todos los días, la saludo por encimita, siempre ella tiene prisa. ¿Cómo le robo un minuto? No se me hizo fácil, pero tienes que atreverte. Pero me encanta que lo hayas dicho, porque la realidad es que al final del día nosotros le vamos a dar color y vamos a pensar cosas negativas de las personas, que si envidia, que si competencia, pero si no te atreves y bloqueas todos esos pensamientos negativos como hiciste, nunca, nunca vas a tener resultados positivos en las cosas que te propongas. Y otra cosa que hay veces que nosotros no queremos que nos juzguen, pero juzgamos. Entonces, hay muchas mujeres en este medio, ¿verdad?, que yo no tenía la oportunidad de haberlas conocido, de compartir con ellas y yo las juzgaba y pensaba que a lo mejor como me saludaban por encimita porque no tenían la confianza de ser tan cool conmigo, yo decía, yo creo que esta no me va a ayudar con la promo o yo creo que esta no es de las mías, yo digo de las mías, como que de las que son chéveres, que ayudan a otras mujeres, que siempre, pues mujeres unidas, yo creo que esta no es así, esta no es de hashtag mujeres unidas, esta es hashtag para mí, para mí todo. Exacto. Y no, y yo dije, no, tengo que hacer el acercamiento porque entre más tenga yo apoyo de la farándula, más seguidores tengo, más ventas tengo, todo un efecto dominó. Y mira, se les hizo el acercamiento y me apoyaron y yo la juzgaba. Mira para allá. Y me apoyaron. Ahora, hay otras que la pegué, que la juzgué y la pegué, que no voy a decir nombre, no voy a decir nombre, pero es atreverse, vuelvo y lo digo. Y yo digo que atreverse, pero pasar el escáner, tú arriesgarte, tomas la oportunidad como hiciste, porque a pesar de todo, tú tenías esa concepción de ella, pero dentro de ti tenías la inquietud, y si no lo es, porque nos equivocamos. Pasaste el escáner, no fue, y ya la próxima vez nos vuelves a contar con ellos, pero no coger, tú nunca cogiste eso personal. Exactamente. Y eso es lo que necesitamos exhortar. Mira, cuando tú vas a tener situaciones donde nadie va a querer apoyarte, pero qué tú haces con esa información es la diferencia, porque no vas a seguir enviándole a la persona hasta que decida apoyarte, porque ya sos una pérdida de tiempo. Hasta, Cintia, a veces algunas no me apoyaron y yo me puse a preguntar no atacarlas. Yo, porque no están obligadas tampoco, yo me puse a preguntar, ¿por qué será? ¿Será que quizá este accesorio debe de mejorar o debe de verse de una mejor calidad? A lo mejor yo le estoy pidiendo apoyo a alguien que tiene unas redes sociales a tofuete, ¿verdad? Y a lo mejor mi producto no se ve bien como que para qué se lo ponga. Entonces, en vez de juzgarla, yo comencé a analizar cómo puedo hacer para que mi producto se vea más atractivo, que a esta persona le guste, que a esta persona se lo quiera poner en el mismo instante. Gracias. No es qué pasa, es cómo reaccionas, porque todo es un proceso de aprendizaje. O era llorar y atacarme y que me diera depresión. O sea, tienes que buscar en lo positivo. Good. I love her. Aprendí de ti, mamí, aprendí de ti. ¿Cómo logramos colaboraciones? Tú, de verdad, para ser un startup, porque yo sé que le has metido con puños, uñas y dientes a tu negocio, cuéntanos, ¿cómo tú logras las colaboraciones? Yo sé que tú te atreves, seguridad, haces el acercamiento, pero colaboraciones en sentido de que logras que tus vendedoras trabajaran en equipo, que se encuentren contigo, las orientas, las llevas de la mano. ¿Cómo tú logras ese sentido de colaboración que ha sido efectivo para que tu negocio crezca? Con las vendedoras. Con las vendedoras. Bueno, con las vendedoras, la dinámica es algo bien chévere, bien bonita. Es algo que hemos ido trabajando también juntas de cómo hacer la dinámica más efectiva. Las vendedoras buscan dinero extra y yo tengo el producto para que ellas busquen dinero extra. Ellas necesitan ser responsables, dinámicas, extrovertidas, vender, enseñar la mercancía. Yo les doy toda la semana mercancía nueva. Y después que tú les tengas lo que ellas quieren, ¿verdad? Lo que es inventario, en mi caso la palabra inventario es muy importante. Yo trabajo con moda y la moda, pues es moda, es barriera, cambia. Entonces, tengo que estar a la vanguardia todo el tiempo y pendiente a lo nuevo, a lo que está in, mantenerme orientada. Yo viajo a las convenciones, ¿no? Para saber lo que viene de aquí a unos meses. Y tenerlas contentas en cuestión de inventario, que ellas cuenten con esta compañía, de que todo el tiempo va a traer cosas nuevas y va a traer cosas que están a la moda. Cuando, ¿verdad? Muchas de ellas llegan a la compañía, llegan ya con experiencia en ventas. Y me dicen, bueno, Shanti, yo estoy ahora aquí contigo porque vi en tu página que tienes cosas diferentes, que tienes cosas nuevas en comparación a otras compañías que podrán llevar años, pero están como obsoletos. Como que tú entras a esas compañías y hay cosas con baños en oro, golf y ese tipo de cosas que ya no sé, o sea, no estoy criticando, simplemente, ¿verdad? Son observaciones, son un avance. Son observaciones que uno... No, y que es un avance competitivo. Tú quieres saber en tu industria, no porque estés pendiente al 100% de tu competencia, es que te distingue. Y eso es un avance competitivo. Pueden haber 300, un ejemplo, hay un montón de blogs. ¿Cuál es mi avance competitivo? Que yo hago la educación accesible para profesionales. Que tú tengas tanta, tanta, tanta información que tú decidas después si te quieres ir pro conmigo en los talleres. Exactamente. No competencia. Yo tengo muchísima en todos los pueblos. Hay que sí, fulana boutique, mengana boutique, vendigana con mengana, gana dinero con petraca. Hay mucha competencia, pero mi ojo de compra es excelente. Gracias a papito Dios, el inventario no falla y todas las semanas hay cosas nuevas y las vendedoras están contentas. Porque siempre pueden contar con cosas diferentes. Entonces, ok. Y me gustó mucho cómo le explicaste. Porque te capacitas, entonces tú pasas esa capacitación a tu equipo. Que si ustedes trabajan con equipos de trabajo... Trabajan con equipos de trabajo. Trabajan con equipo. Pues sería efectivo que tú te capacitaras y buscaras la manera de pasar esa información. Equipes a las personas. Porque algo clave que dijo Chanti es que todo el tiempo le está poniendo las cosas accesibles. Semanalmente. Para que puedan generar ingresos. Acuérdate, la gente se queda contigo si ves resultados y colabora a la hora de decir, mira, ustedes piensan que debo comprar esto al por mayor o esto. Que ustedes venden. Eso logra una colaboración efectiva. Ahora, para todas esas personas que quieren saber cómo tú le haces llegar este tipo de productos para que un influencer, alguien, los promocione en las redes. ¿Qué tipo de acercamiento tú haces? Es que lo que pasa es que la gente piensa que es difícil y no es difícil. Ellos te necesitan a ti porque ellos necesitan subir posts de cosas diferentes. Ellos necesitan hacer fotos de productos porque eso es lo que ellos hacen. Ellos se dedican a subir diferentes opciones y se hacen fotos. Ellos necesitan tu producto. Hazle el acercamiento. Escríbele por las redes sociales. Es enviar el paquete aunque ellos digan que no, que puede pasar. Se supone que todo negocio tenga un porcentaje de pérdida. Que esté preparado para pérdida. Si no se pone lo que tú le enviaste, ¿qué puedes perder? Pero lo intentaste. Sinceramente, no hay un secreto. Yo simplemente me atrevo. Yo soy una presenta. Yo tengo cara de lechuga. ¡Yeah! Todos con cara de lechuga. Ok, quiero ir a unas preguntitas rápidas que nos enviaron en las redes sociales para ti, Chanti. ¡Ay, Dios mío! Me tengo que ir al baño. Nadia Santana nos envía. Relaciones e influencias. Para colaboraciones, ¿hay algún protocolo para hacer el acercamiento? Ya dijimos, no. No hay protocolo. No tienes que hacer la mega propuesta. Tú trata de conseguir la dirección. Trata de llegar a los canales. Atrévete. Habla. Trata de enviar el paquete. Si tú ves que alguien ya lo hizo y esa persona no te contesta, trata de contactar a esta compañía que ya lo hizo. Y si conoces a alguien en común, mira, pregúntale cómo yo le puedo hacer el acercamiento. ¿Entiendes? Mira, y ella me gustó algo que te pregunto, porque hay varias preguntas en esa inquietud. ¿Debo hacer un call-out o debe hacerse en privado? ¿Verdad que usualmente tus acercamientos tú los haces en privado, verdad? Sí, 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 en privado. Entonces, me gustaría hacer colaboraciones con gente en y fuera del país. ¿Tú has logrado colaboraciones afuera, verdad? Que usualmente, yo opino que debe ser siempre en foto las colaboraciones, porque tú quieres que las personas, pues, sea visual para que el mercadeo sea efectivo. ¿Tú opinas lo mismo? Bueno, yo he llegado a hacer colaboraciones con las personas que están fuera de Puerto Rico, porque las que están en Puerto Rico me las recomiendan. O hasta a veces ellas ven que ponen unas gafas preciosas y hasta me escriben, ay, yo quiero gafas. O estas me gustaron, como que me tiran la indirecta. Y yo, claro, mi amor, te envío esas y otras cosas más. Dame tu dirección. Ok. Entiendes que ha sido como una cadena. Cuando ven que tú traes cosas chéveres y bonitas, se riega la voz. Ok, referido. Por referido. Autoestima, lo admito. Soy perfeccionista. Me delata mi inseguridad. Pienso que nada me va a quedar como se supone. ¿Qué realmente funciona para sentirme segura, además de ir al psicólogo? Toda la semana yo llamo a Cintia. Cintia, me siento mal. Siento que esto no es para mí. Siento que algo hago mal. No sé, como que no logro la meta. Pero si tú te pones a comparar cómo estaba hace unos meses atrás o el año pasado, tú vas a ver que si lo estás logrando, que sí estás mejor. Si no lo estás, contactas a Cintia, que ella es estratega de negocio. Pero siempre te vas a sentir inseguro. Eso es algo normal. Por más exitoso que tú seas, tú vas a sentir miedos, inseguridades. Te vas a sentir triste algunos días. Cabizbajo, otros vas a estar bien pompeado. Eso depende del momento de lo que esté pasando. No importa cómo te sientas para cumplir con tu meta. Después que tú estás enfocado y, ok, hoy me siento mal, pero mañana será un buen día. Después que no cojas esos días que te sientes triste y que hay bajo, que te duren meses. Todo está bien. Todos tenemos días malos. Y yo entiendo también que nosotros debemos aceptar el proceso que sea parte del progreso. A veces vemos que la victoria... ¡Ay, eso me gustó! Es que es parte de él. Sí, sí. Es parte de él. El proceso, no dejar de moverte. Porque algo que sea el mito, y comparando tu trayectoria y lo que has logrado hasta la fecha, ella no deja de moverse, yo no dejo de moverme. Todo emprendedor no puede dejar de moverse todos los días un poquito, suma. Y yo creo que el pecado capital que nosotros es que nos acostamos a dormir, no queremos. El día de inseguridad, tú me llamas, pero tú estás de camino a ver vendedoras. Tú no te tiras a decir, ¡ay, este mundo apesta! Dame un briquecito, mira, tú necesitas esta bolsa, esta... Ella sigue haciendo... Exactamente. Ella no se bloquea. Que yo creo que todos debemos ser efectivos en esa área. Pero que entiendan que es normal que hayan procesos en el camino, es algo muy normal. Y que uno debe abrazar la inseguridad. O sea, hay veces que yo digo que los miedos y la inseguridad son parte del proceso, como tú dices, pero define mucho quién tú eres al final del día. Y tú tienes la oportunidad de crecer cada vez que ves qué cosas tienes que mejorar a través de esa inseguridad. Y por hacer la parte como que de tus metas, me da miedo esto, estoy insegura en esto, es como que se reten, voy a tratar de hacer esto que me da miedo o que yo creo que no soy capaz para ver qué tal que lo intenten. Definitivo. Entonces, por último, tenemos... Chan, 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 chan. El último, Dios mío. En este momento es donde me pongo las gafas. Fear, satisfaction. Gracias y buenas noches. Crecimiento profesional de la mujer. Mi mercado es más dirigido al consumo, pero me considero bastante práctica. Me encantaría aportar a la sociedad demostrando cómo lograr lo que he realizado. Y quería hacerte esta pregunta porque sé que lo haces con tus vendedoras. Yo digo que Chanti tiene la oportunidad de convertir a veces amas de casa, mujeres sin empleo, recién graduandas, que no consiguen trabajo en empresaria. Eso es así. ¿Cómo tú logras que esta persona se visualice a la escala de poder ver dinero todos los meses con tu compañía? Hay muchas mujeres necesitadas y debemos de ayudarnos y debemos de regar la voz de que existe esta compañía, que sin nada que invertir, sin verificación de crédito, ayudan mujeres. Mujeres que no tienen empleo o que les hace falta dinero extra o que quizás quieran comenzar un negocio y no se atreven con esto del liderazgo que estábamos hablando ahorita y quieren comenzar siendo su propia jefa, pero de manera un poco más sutil, pueden unirse al equipo de vendedoras. Y es algo muy bonito lo que yo hago. Me encanta ayudar. Se siente bien. Se siente bien estar ayudando a otras chicas. Y estas otras chicas que están en el grupo de vendedoras reclutan, traen a sus amigas, traen a sus primas y se siente bien, bien chulo. Se crea un negocio familiar. Se crea un negocio exactamente familiar, así que no es imposible, no es imposible si se puede, si se puede lograr, Cintia. Yo creo que las etapas más importantes de lo que acabas de decir para lograr crecimiento profesional, estés en venta o no estés en venta, es algo clave que dijiste, compartir. Si tú no compartes tu idea, la tienes metida en una cajita, no te atreves, no desarrollas tu cara de lechuga, nunca vas a ser efectivo alcanzando el mejor potencial. Mucha tímida, Cintia, en el grupo. Y de momento, mira, nunca se me va a olvidar, hace unos meses comenzó una muchacha que le voy a decir el nombre, Lilibet, es del grupo de Caguas, porque yo era divido por región. Entonces, una señora tímida, 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 que obviamente, bueno, se supone que no, pero uno dice acá, bueno, me voy a dar la oportunidad porque se le da la oportunidad a todas las que llaman, todas, quiero que lo sepan. Y nada, yo dije, bueno, es que se ve bien, ni habla, se ve bien tímida, ni habla, no me va a vender mucho, pero nada, que lo vamos a intentar, ya lo intentan, yo lo intento con ellas, ¿no? Vendedora del mes. Gracias, buenas noches. La más que vende, una de las más que vende, se robó el show, me ve semanal, intercambia mercancía, así que Lilibet, felicidades, lo has logrado. Y ella me escribió un mensaje bien bonito que voy a aprovechar y lo voy a, ay, no está mi teléfono, lo quiero compartir un mensaje, pásame mi teléfono, por favor, que me escribió un mensaje tan lindo de superación, diciendo que ella no pensaba que lo iba a lograr, diciendo que ella como que, gracias, bella, gracias, gracias al equipo técnico de, lo voy a buscar aquí rapidito. Mira, miren la magia de estar equipado, Nadia, si yo te pudiera decir, crecimiento profesional, además de desarrollar el atrevimiento, el compartir, es la magia de estar equipado, que tú estás haciendo para que todos los días tengas algo que puedas hablar, que te sirva de escudo, porque quizás tú eres bien tímida, pero ahora mismo, el ejemplo de Lilibet, ella siempre estaba equipado con prendas que permitían hablar de su negocio, ella no tiene una escuela empresarial, ella no, más allá, que yo sepa, disculpa, Lilibet. No, 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 no. Ella no tiene más allá de estudios, pero, eh, si tiene una oportunidad de compartir en, en esta área de ventas. Dice, hola, mi nombre es Lilibet, eh, soy vendedora de caguas, llevo solo dos meses en la compañía, me encanta Fears and Fashion, porque ha sacado la vendedora innata, eh, que hay en mí. Hace mucho no vendí, ay, me da como sentimiento. No, pero es normal, porque es que estás ayudando a personas a romper barreras. Eh, ay, Dios mío, me da sentimiento. Es que todas como que, no sé, de momento me enviaron varios mensajes. Eh, sacando vendedora innata que hay en mí. Hace mucho no vendía, y esta oportunidad que me dio Shanti, me confirma que mi pasión es vender y complacer los gustos de todas mis clientas. Buscarle esa alternativa en producto y precio que no encuentran en las tiendas. El toque personal está en ofrecer lo que el cliente necesita, aparte de lo que está en auge en cada temporada. Los incentivos son estupendos, y al segundo mes ya mis ventas han dado muy, me han dado muy buenas ganancias, siendo una de las ganadoras de las decenas y de mercancía gratis. Ninguna otra compañía hace eso sin verificar tu crédito, y nada que invertir. Recomendada, gracias Shanti por el apoyo. Que, eh, de verdad, no te debe, este, para mí ese era el mayor trofeo cuando yo trabajaba en venta directa. Eh, porque mucha gente tiene el discrimen de que como trabaja en venta, tú no eres empresaria. Pero cuando tú tienes testimonios así, que hay personas saldando sus carros, hay personas que el banco le iba a quitar la casa y gracias a ventas tienen. Exactamente. Hay personas que no tenían cómo hacer compras y gracias a las ventas tienen. No me pueden, a mí nadie me quita, que ese es el mejor trofeo que uno recibe. Y no es emocional porque nos lo estamos sacando de la manga. O sea, es emocional porque uno se vive el crecimiento de una persona que no sabía que tenía el potencial y lo logró. No, y cuando te dicen, Shanti, gracias por darme mercancía y confiar en mí, pude pagar mi casa. Pude llevar a mi niño a Disney que nunca había ido, me han dicho. Pude, mi luz estaba atrasada. O pude, pude hacer compras, los cupones, que tantas historias, de verdad que uno todos los días escucha unas historias. Estoy bien orgullosa de todas mis vendedoras. Les envío un beso, un abrazo y con la compañía pueden contar siempre. Y esto, y yo quiero que entiendas que al final del día todo se resume en que tú tengas un grupo de apoyo saludable, proporciones a tu equipo, la seguridad y la convicción de que están en el lugar correcto. Y sobre todo, tienes que atreverte. Porque al ser su propio jefe, eres una navaja de doble filo, eres bueno, eres flexible, pero al mismo tiempo tienes que empujarte porque nadie te rinde cuenta. No te puedes recostar porque en el momento que te sientas cómodo y estés recostada. Y te pagan por resultados y no te mueven, no cobras. Y en el momento cuando yo veo mucho Netflix, que me siento como que estoy viendo mucho Netflix. No, 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 no. ¡Sáculalo! ¡Sácate! No, más seria, no más seria. So, en este momento quiero darte las gracias por ser nuestra primera invitada. ¡Yay! Me encantó. Yo espero por lo menos, no sé, una vez al mes venir. Tenemos una sorpresita, Chanta. ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Un novio! ¡Que salgan novios! ¡Un novio! ¡Vienen por ahí! No, 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 no. Yo quiero que nos ayudes porque estamos creciendo en nuestra comunidad en Instagram y queremos que muchas personas descubran lo local. Es por eso que esa maravillosa jarra que ven por ahí, que vamos a estar sorteando una jarra de 64 onzas de cerveza, de la cervecería Fog. Esto es cerveza artesanal. Ellos están abiertos jueves, viernes y sábado. Si te quieres venir con tu pareja o solito a janguillar aquí, es excelente. Tienen tapa. A mí me fascina. Yo vine acá con mi esposo. Ellos son pet friendly. Vine con Sofía y puedes traer a Ola. Y perrita Ola tan bella. A mí me fascina el espacio. Todo está súper amable. Y sobre todo estás apoyando lo local. Vamos a estar haciendo un sorteo, así que nos das follow en Instagram. Le das follow a ellos en Instagram. Y al final de la semana, este viernes, vamos a estar sorteando el Graval de 64 onzas llenito de cerveza. Pero no hay uno para mí. No me da alguno, porque soy la primera, porque soy la primera. Bueno, podemos negociar. Me metí en el lío ahí. Marketing, marketing, marketing. Pues está bien. Gracias a ti, Cinta, por la invitación. Y me encantó. Y espero poder venir nuevamente. Así que gracias por permitirme impactar el mundo. Una estrategia a la vez. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. 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 Bye.